Buenos días, nuevamente estamos aquí reunidos en la conversación semanal que tenemos en torno al Diploma Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Golrat en Latinoamérica y desde la última semana pues a lo mejor tenemos algunas historias nuevas, estamos comentando con Javier la remontada que se pegó el equipo de rugby de Chile y cómo logramos pasar al siguiente paso, ¿qué me estás comentando Javier? Mira, bueno primero pues voy a aquí que va a quedar revelado que uno de mis deportes adorados de la vida es rugby soy un tipo muy poco violento, muy tranquilo, pero no me hagan molestar no, para mí esa noticia fue primero fantástico desde el punto de vista como fan del deporte y estando aquí en Chile, ver lo que fueron capaces de hacer, yo tengo aquí en Chile ya una decena de años por lo menos y siempre he tratado de ir a ver a la selección jugar y siempre sale trastabillada cuando le toca con Argentina, Portugal, España, todos los ejercicios de tratar de darle fogueo en internacional, ya, y algunas veces bien hay tienen, hay gente de muy buena calidad, muchachos dedicados como siempre en los países donde no es el deporte es puro corazón, pero bueno el tema es que alguien se propuso que tenía que ser algo diferente, la unión de rugby ha estado invirtiendo estructura y plata para desarrollar el deporte en la región, pero el tema es que se trajeron hace unos años atrás a Pablo Lemoyne, que es el entrenador uruguayo, que tiene alguna experiencia europea, que fue el responsable o el director de la selección uruguaya cuando volvieron a clasificar para el mundial de rugby, cosa que era un hito, habían estado siempre yendo y de repente desaparecieron y después volvieron y Uruguay, siendo un país de tres y medio millones de habitantes, que tiene una similitud muy parecida a Chile con respecto al desarrollo del deporte, o sea el deporte rey es el fútbol, no hay duda, entonces lo que yo entiendo de ver las entrevistas y de ver los partidos y escuchar a la gente que habla, Pablo Lemoyne llegó y lo primero que hizo fue, señores, se les acabó la comodidad, esto, ustedes quieren llegar al mundial, esto ya no es una pyme, ya no es una empresa familiar, con el tacto que debe haber tenido y para gestionarlo lo hizo porque quedó él y no los otros, pues sacó, voy a decir así a la gente que estaba anquilosada con una lógica de que eso era chévere, era una junta para los amigos y lo que siempre pasa con la federación y todas esas cosas, yo estoy hablando sin saber si eso era, solo estoy hablando de mi experiencia previa de varios deportes organizados donde normalmente las federaciones están y cómo se van desarrollando, estoy extrapolando directamente y especulando, pero la lógica es que él persuadió a la organización, cambió la federación, mucha gente, pues sacaron chispas con el hombre, pero el tema es que se organizó como un deporte de alto rendimiento y eso hace tres, cuatro años, cinco años y empezaron y tú ves que la gente que se fue quedando, fue quedando, o sea, los tipos dicen, los muchachos dicen, hay que entrenamos todos los días a las, partiendo a las seis de la mañana, se acabaron las fiestas, los fines de semana, las salidas con la novia, con la polola, sí, las reuniones familiares, o sea, la cosa era ¿Quieren esto o no quieren esto? Bueno, el tema es que hicieron todo eso, en el primer, vienen, vienen en un camino y el año, entre la pandemia, vi que fueron a hacer un tour por Europa, jugaron contra Rusia, contra Alemania, o sea, hicieron varios partidos y les fue bastante bien, o sea, estaban a un nivel mejor de lo que uno creía. Volviendo para acá, ahora tenían que hacer la clasificación y rasparon a Canadá, que era uno del ojito, o sea, primero le ganaron a Brasil, le ganaron a Canadá, que eran como los que estaban más cercanos, Canadá toda la vida ha ido al Mundial, ya para afuera, y les quedaba el escollo de Estados Unidos. Jugaron en el estadio de Santa Laura, acá en Santiago, bajo una lluvia torrencial, y quedaron al fin, o también, iban perdiendo, perdiendo, y terminaron quedando abajo, perdieron el partido, pero por un punto. Y una lluvia torrencial, los tipos iban perdiendo, así un chorro, y en la segunda mitad, remontaron igual, y quedaron como 21 a 20, ya, no me acuerdo bien el score, pero es por ahí. Y hubo un apagón, pero habían 10.000 personas en el estadio, ya, cosa que eso normalmente no ocurre, cuando hay 1.000, 2.000, 5.000, es guau, un evento, habían 10.000, estaba lleno, la lluvia torrencial. Bueno, total que quedaron a un punto de los gringos, y los gringos tienen varios, está, los últimos mundiales han ido como parte de América. Entonces, les tocaba jugar ahora, en Estados Unidos, en Colorado, en altura, en verano, a más de 30 grados de temperatura, ya, en la casa de la selección gringa. Y todo este cuento, para, 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 lo que más me impresionó a mí fue lo que después dijo Pablo Lemoyne, y otra cosa que me enteré después viendo, que son los dos últimos detalles que voy a comentar. Pero en el partido en Estados Unidos, los tipos parten perdiendo 19 a 0. La primera mitad es horrible, porque les metieron, trae por todos lados, ya, y, pero los tipos ahí aguantando, 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 y patadas, y patadas, y patadas, y patadas, y yo viendo el partido decía, no entiendo qué están haciendo, cuándo van a hacer algo para anotar un punto, no es que no estén tratando, pero yo veía a los gringos que les iban a pasar como aplanador, ya, o sea, tenía un tipo que era de 130 kilos, que le dieron la pelota, y quién lo, quién para ese tren, ¿no? Y corría, y corría los 100 metros en 10 segundos. Ah, no, corría los 100 metros en 10, una cosa así, ¿no? O sea, un tren. Un tren. Bueno, llega a la segunda mitad del juego, y otra, y entonces empiezan a hacer cambios en la selección chilena, y empiezan a patear, a patear, y empiezan a recuperar valor, pum, y anotan un, un, un trae, otro trae, y empiezan a descontar, descontar, descontar. Bueno, el partido terminó por, ya no me acuerdo tampoco el score, pero terminó 22 a 20. Eso quiere decir que en el agregado Chile ganó por un punto, y por ese punto fue que terminaron yendo al mundial, ¿ya? Entonces ahora viene la entrevista de Pablo Lemoy, y yo digo, ahora tengo que entender cuál era la estrategia, porque no tenía, y el tipo dijo, mire, nosotros estábamos tan confiados en lo que fuimos capaces de hacer en Santa Laura, con los, con los 10 mil fanáticos, la lluvia, se fue la luz, o sea, todos que quedamos a un punto, nosotros dijimos, este es el plan, y esta es la parte que a mí me, a mí me tocó, digamos, la fibra sentimental, porque además lo veo desde el punto de vista estratégico de las empresas, dijo, esto es lo que vamos a hacer, la primera mitad, no importa cuántos puntos nos anoten, el objetivo de la primera mitad es cansarlo, porque hace calor, el equipo tiene los 15 que están adentro, hay 12 que son muy buenos, pero si logramos que los cambien por los que están en la banca, la banca no tiene profundidad, nosotros vamos a hacer al revés, vamos a poner nuestro equipo de la banca a cansar a estos manes, y después nuestro equipo fuerte es para la segunda mitad. Yo estoy yendo, que arriesgado este mamón, todo se le ocurre, total, total, que jugada, 50 puntos, y después cómo los remonta, mano, y es increíble, y en el segundo tiempo tú empiezas a ver el partido otra vez, y es exactamente eso, saca este, saca otro, empiezan a entrar los jugadores de, que tienen como más habilidad, y que se entienden mejor, se conocen de memoria, y empiezan a quebrar a los, a los gringos, los gringos empiezan a cambiar jugadores para tener gente más fresca, y abren huecos, y abren huecos, y pa, 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 y los terminan sacando al otro lado. Bueno, obviamente aquí en mi casa eso era grito, yo no lo podía creer, o sea, estaba feliz, ¿ya? Ahora viene la última, y Alemón explica toda la estrategia, me pareció un tipo con cajones, ¿sí? De madera, esos de guacales, donde meten las palta y los aguacates, o sea, gigante. Bueno, entonces después me entero, empiezo a ver, y resulta que estos muchachitos, ya, no solamente están entregados a hacer todo el entrenamiento, sino que uno de los entrenamientos fue con el equipo especial de los infantes de marina de Chile, es como decirlo, en el sur, en el sur, allá en Talcahuano, y se fueron a meter, y los tipos hicieron exactamente lo mismo, o sea, dieron, el último día, cuando llegaron los entrenamientos, no sé qué más, los tipos venían cargando, tú sabes, los dinghy, ahí como si fueran seals, y la lógica era que la mayoría del trabajo fue, no solamente físico, que es necesario, pero mental, 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 y trabajaban como una unidad, y ahí nadie se iba a quedar atrás. Eso me terminó de escuadra. Y ahora, ¿cómo conecto eso con lo que nos interesa a nosotros? Cada vez que hacemos un programa de análisis, cada vez que hacemos un árbol de estrategia y táctica, que lo trabajamos con la gente, o sea, estamos haciendo el trabajo con las personas, y poniéndose de acuerdo, cuando el programa de análisis termina y está todo el mundo de acuerdo en la dirección, para mí es como el entrenamiento con los infantes de marina. O sea, acabamos de cambiar el mindset de la gente, y es una sola dirección, y no se compromete, no importa qué tan riesgoso parezca, confiamos en lo que ya entrenamos, en lo que sabemos hacer, vamos a desarrollar las habilidades. Ese fue el paralelismo que hice, y ya, me estoy emocionando otra vez. Es que es la historia que le aprendí estas semanas al equipo de rugby chileno. Está muy impresionante, porque la verdad es que sí parece muy arriesgada la jugada, cierto, pero tiene toda la lógica. O sea, eso es conocer bien con quién estás jugando, dónde estás jugando, y creértela, o sea, creértela que sí puedes. O sea, fue realmente espectacular. No, espectacular. Yo estoy relatando la historia, nada más. Sí, claro, sí, pero se parecen a otras historias que también hemos conversado aquí, también de deporte, como la de King Richard, cuando el papá de la hermana Williams. De las Williams, sí. Se negó a que jugaran estos, ¿qué se llama? Los juniors. Sí. Y todos le decían, pero ¿cómo se te puede ocurrir si una jugadores profesionales, todos han pasado por juniors? Exacto. Nosotros no vamos a hacer eso. No quiero que me las distraigan en eso. Yo creo que saquen sus carreras también universitarias, hagan una serie de otras cosas que no hacen, no han hecho las otras profesionales, tal vez. Y no quiero, además, que se distraigan. O sea, aquí, vamos a entrar. Impresionante. O sea, es que es un, cuando uno tiene un convencimiento, que no es un convencimiento solamente emocional, sino que es también basado en lógica. Y logra persuadir a todo un equipo para que se concentre en una cosa, aún así parezca que uno está totalmente contra la corriente, o sea, no parece, sino que está totalmente contra la corriente, los resultados, pues, salen. Siempre es fácil ser capitán después de la batalla, porque hay varios ejemplos de eso. Steve Jobs, el típico ejemplo que uno, o sea, lo gusta a todo el mundo. Entonces, pero que lo que hizo cuando volvió a hacerse cargo, dijo, hay que ir demasiados productos, cortó un montón de productos, dejó unos pocos, un teléfono, un computador, un iPad. No, bueno. Enfoque. Enfoque, tal cual. Enfoque, enfoque. Buena, buena la introducción, además, que estoy muy contento, porque vamos al mundial de rugby. Y eso es una cosa. No sé cómo voy a hacer, pero tengo unas ganas de ir. No sé cómo voy a hacer, pero ganas no me faltan. Como lo más cerca de Qatar, que estamos nosotros, va a hacer una copa de vino. Exacto. Vamos a ir al de rugby. Al de rugby, y es en Francia, o sea que. Habrá que hacer. Habrá que hacer el esfuerzo. Sí, puede ser. Bueno, y qué tal la semana de todos. ¿Alguna, alguna, alguna otra novedad por ahí o no? Alguien que tenga una pregunta, duda. Es, bueno. Pregunta. El otro día me decía Daniel, pero Daniel Ortiz, que está aquí. que no habíamos conversado de algunos temas, pero yo creo que son como demasiado operativos. ¿Qué era? ¿Cuál era? Si podemos, por lo menos, darle una forma. Daniel. Sí, el día pasado te lo comentaba, era un poco sobre la aproximación al cliente, ¿no? Ese era uno de los temas. No sé si, si había otro que tú recuerdes. Pero, ¿cómo, cómo es la, la, la aproximación al cliente? Es, 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 ¿qué es lo que hay que hacer con el cliente en las distintas etapas del camino? En las distintas etapas del camino. Fíjate, primero que todo, hay que crear unas condiciones para, para ser invitado. Para ser llamado. Yo no creo que se trate de ir a tocar puertas y decir, aquí estoy yo, si no me han visto, ¿no? Bueno, yo te puedo decir, yo te puedo decir cómo nos fue. Después de, después de un año y como cien reuniones, hicimos un proyecto. Ajá, ¿y estás hablando de qué? De, de, de. De ir a tocar puertas y decir, por favor, recíbame, que yo tengo una cosa fantástica y hay que contarle. De cien uno y, de cien uno y eso porque, por alguna casualidad. Entonces, nada, primero hay que hacer un trabajo para ser invitado. Segundo, hay que, cuando estás en el sitio, hay que hacer, hay que planificar esa reunión para que, eh, te digan, ok, vamos en serio a hablar del, del tema y, y empezar a, a que fluya la información. Yo diría que hay una segunda, una segunda reunión de presentación y el tercero ya es empezar a trabajar. En el empezar a trabajar, eh, como la mayor parte de las propuestas, son cambios de paradigmas, ese, ese es un punto álgido, ¿no? Que debe haber alguna técnica probada de cómo ir, eh, solventando o pasando esa, esos obstáculos. Y lo demás es, es más fácil porque uno puede decir, bueno, yo sé lo que voy a hacer. El asunto es que es como el que estudia en la Universidad de Derecho, le enseñan las leyes, pero no le enseñan cómo se manejan los, los papeles de trabajo, cómo se, cómo se gestiona el cliente, etcétera, ¿no? Cómo se gestiona en el juzgado. O sea, no te enseñan a trabajar. Entonces, una cosa es saber el, la teoría y la práctica de TOC y otra cosa es, eh, lograr, lograr, eh, hacer un camino relativamente fluido. O sea, el proceso que, que tenemos que hacer fluido es nuestro proceso de interacción con el cliente que incluye la venta, por supuesto. Entonces, esa era mi preocupación, un poco, eh, comentar y de experiencia sobre eso, ¿no? Bueno, respecto de cómo hacer ya el trabajo del día a día, pues, entre que, yo creo que es muy aburrido estar comentándolo aquí entre nosotros y, y tal vez va a depender de, de los clientes, que se hace una cosa o se hace otra, pero en general de lo que se trata es lo que estaba diciendo Javier hace un rato, que hay, hay, hay un, uno, no es un cambio de paradigma, sino que son varios. Como, como decía, ¿te acuerdas la definición de, de Miki y Javier? Decía que un, un cambio de paradigma es esta situación en la que la persona ya no puede confiar en su experiencia pasada para predecir los resultados de las acciones. Eso es, eso es un cambio de paradigma. Entonces, eh, para, para ejemplificar esto, decía, un paradigma muy querido de todos nosotros es que cuando uno camina, el suelo no lo va a tragar, ¿no? Entonces, pues, uno puede predecir qué es lo que va a pasar si sale caminando por el pasillo. Si de pronto viene un cambio de paradigma y tienes la duda de si te traga o no te traga del suelo, te quedas paralizado. Entonces, si no puedes confiar en lo que, en, en tu experiencia pasada para poder juzgar acerca de los resultados de unas acciones nuevas, eh, es, o sea, suena demasiado riesgoso eso. Te pueden prometer lo que quieran, ¿no? Pero suena demasiado riesgoso. Entonces, todo eso que decía Javier del programa de análisis es un, es una inmersión de todo el equipo gerencial, que ya se lo están tomando en serio porque van a hacer una inversión de tiempo por lo menos tres días. Pero son tres días, o sea, no estamos hablando de un, de dos meses, de un año. Tres días. Para hacer un muy buen plan de cómo vamos a retar no solo un paradigma, sino que varios paradigmas. Paradigmas en producción, en distribución, más de uno en cada una de las partes, en, en el mismo marketing, eh, cómo, cómo vamos a hacer las ofertas. O sea, hay una serie de, de cosas que son totalmente distintas. Pero entonces ahora viene la, la, la pregunta es, ¿qué tan resistentes al cambio son las personas? Pero es que el experimento que hacía el doctor Golrat demuestra que la resistencia no es a cualquier cambio, sino que la resistencia al cambio es más bien el instinto de supervivencia, es la, la, la defensa, es la amígdala, que detecta el peligro, y se hay una alerta, y se prende luces rojas, y se, como, como era el robot de, perdido en el espacio peligro, Will Robinson, y empezaba a agitar los brazos, de la serie antigua, la nueva no la he visto. Es muy buena, pero del estilo. Y entonces, pues, cuando, cuando se produce eso, hay, está ese factor psicológico, ¿no? Ese peligro, cuidado, no, no se acerque, Pero todavía no hemos entrado a, a razonar nada, ¿cierto? No, no, pero déjeme que le explique, si yo no me explique ni una cosa, si usted es peligroso. Bueno, esa es la resistencia, porque una vez que tú haces el experimento, de, vamos a proponer un cambio, entonces, si hay resistencia al cambio, mientras más grande, y más significativo, y más profundo sea el cambio, mayor la resistencia, ¿correcto? Es la lógica de, de que hay resistencia al cambio. Y entonces el experimento es que tú, tienes ahí, no sé, pues una muchedumbre, cien personas, y se voy a proponerles un cambio, que es muy profundo, pero solamente lo puede aceptar una persona. Entonces, si hay mucha resistencia al cambio, a lo mejor queda hasta desierto, porque nadie quiere, ¿no es cierto? pero tengan en cuenta que el cambio que les voy a proponer, puede cambiarles toda su vida, puede cambiar el trabajo que hacen, puede cambiar las relaciones familiares, con los amigos, incluso el lugar donde viven, todo, 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 todo puede cambiar. Veamos, qué tanta resistencia hay. Tengo aquí el boleto, ganador, de la lotería Miami, que reparte 100 millones de dólares. ¿Quién lo quiere? Claro. Veo que Andrés no tiene ninguna resistencia al cambio. Como decía el doctor Vigorra, toda mejora es un cambio, pero no todo cambio es una mejora. Entonces, la resistencia proviene de justamente la segunda parte, y no todo cambio es una mejora, más bien es lo contrario. La mayoría de los cambios que uno le está proponiendo todo el tiempo, cuando le llaman por teléfono y dice, soy de Movistar, usted no quiere mejorar su plan. Gracias. Uno está operado ya de esas cosas. Nadie tiene resistencia a la mejora. Así que el programa de ese análisis, de los tres días, es precisamente una inmersión, pero es como el entrenamiento de los CIL, los infantes de marina chilenos. Te tiran a la ola, aguantar la respiración, dos minutos debajo del agua. Waterboarding. Para empezar. Exacto. Así que, si uno termina ese programa, es porque, bueno, todo lo termina, pero digamos, cuando se termina, hay bastante convencimiento de que todo el plan, por descabellado que parecía al principio, tiene todo el sentido del mundo, y entonces, la pregunta es, oye, pero si esto es así, tan bueno, ¿por qué no todo el mundo lo está haciendo? Da mucha risa, que a uno le pregunten eso, porque yo le digo, ¿tú qué pensabas hace una semana? Exacto. O sea, ya te están preguntando eso, o sea, y parte del tema, uno también siendo un poco, voy a decirlo así, perdón, Helenita, cabrón, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿y acaso que tú necesitas la aprobación de los demás para saber que algo es bueno? ¿No? Entonces, pues el chiste de las moscas y todo lo demás. Bueno, digamos como comentario, tomándome en serio la preocupación, o el tema que trajo Daniel a colación, yo lo que diría es que no es solamente, o sea, hay dos elementos, y claramente estamos hablando del mundo del marketing y el mundo de la venta. Y eso que tocó Matías, de la resistencia al cambio, yo creo que es uno de los elementos fundamentales en el proceso que uno usa para prepararse y para gestionar, y aquí lo voy a decir, cada relación personal que uno tiene, con quien está hablando. O sea, porque digamos que desde el punto de vista de marketing, uno lo que está tratando es de lograr varias cosas, ¿sí? Y me voy a remitir también a las palabras o a los conceptos transmitidos por Steve Jobs, que también lo encuentro genial. No es que estoy de acuerdo con él como persona, sino con algunos de los conceptos y los elementos, ¿ya? que para mí tiene mucha validez. Una de las cosas que hace cuando retoma el control de Apple, dice que una cosa que dejaron de hacer fue de hablarle al mundo, de comunicar por qué Apple hace lo que hace y quiénes somos. Esas dos cosas, nada más. O sea, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y quiénes somos? Y dijo, a partir de mañana vamos a empezar, vamos a lanzar una campaña y nunca, nunca se trata de vender el producto. Es hablar de quién soy yo y qué hago y cómo hago las cosas y en qué creo. Y eso lo dice Simon Sinek con el Huawei y todas estas cosas, ¿no? que también con Matías le hemos dado varias vueltas. El círculo dorado. Dorado, exacto, el Golden Circle. Entonces, cuando uno hace eso, eso tiene un objetivo fundamental y es colocarte dentro del ruido y la red de información que viaja en el mundo para que cuando a alguien le interese o mientras más eso aparezca, al final tú estás apareciendo en la cabeza de las personas. O sea, las personas empiezan a saber de ti, conocer de ti sin realmente haberse sentado contigo. Estoy hablando de conocer de Apple sin saber quién es Apple ni qué hace, sino que empiezan a conocer. Y en el caso voy a hablar de la experiencia que tengo de Goldratt es exactamente lo mismo. Y voy a repetir las frases de un gran filósofo ictiológico, que tiene aletas y tiene branquias, que dice nuestro problema toda la vida ha sido un problema de marketing. O sea, nunca hemos hecho absolutamente nada y voy a hacer así de categórico para que el mundo, entre comillas, sepa qué es eso que llaman Goldratt y qué hacemos y por qué lo hacemos. Y voy a retirar a Eli de ahí porque Eli era el motor que hacía eso. Se supone que regionalmente tenemos que hacer ese tipo de cosas y pues hasta dónde, pero es que resulta que Goldratt no solo es una marca regional, es una marca global. O decimos que es una marca global. Entonces, si es una marca global, las acciones tienen que estar en consecuencia. No basta con tener el libro La Meta traducido a 15, 20 idiomas. Es fantástico. Es un punto de partida único y que yo creo que seguimos menospreciando. Entonces, es crear ese... Uno tiene que crear la fuente de, voy a decirlo así, de atractivo. O sea, el polo del imán, si uno es el negativo, el polo positivo y hacer que esa lógica, esa lógica empiece a ser atractivo. Pero ese es solo uno de los componentes. Después la otra es cómo la gente llega a ti. O sea, listo, escuché Goldratt y ahora qué, cómo llego a ti o cómo busco más. O sea, es casi cuál es el motivador que hace que la gente quiera saber más. Y yo pues hablo de lo que me pasó a mí y pues ustedes tendrán su historia personal también y con el Fitch hemos hablado mucho de los arriesgados que fuimos. En su momento, pues nos leímos el libro La Meta y así mismo dijimos, no hay más, no se diga más, es por aquí. Y enfilamos todas las baterías, todas las energías, todas las acciones, la plata, los viajes. No me importa lo que diga el mundo, esto es lo que yo quiero aprender. Y nos fuimos a perseguir al hombre. A buscar quién era ese Eli Goldratt y a ver qué es lo que estaba diciendo y cómo era, qué era eso de TOC y así. Entonces, digamos que uno decide, es por aquí y se va. Entonces, para mí esa es la reacción de lo que tiene que ocurrir. La gente tiene que conocer, tiene que ir entendiendo hasta que llega un punto donde dice, ahora estoy tomando decisiones de cómo accionarme yo sobre este conocimiento. y si estamos hablando de una compañía, pues entonces lo que espera uno es que la lógica de la comunicación y todo esto le hable a alguna persona que tiene algún tipo de poder de decisión. Simplemente para cortar el ítem, no es que no se pueda de bottom up, pero como hablamos con Matías, yo no tengo 100 años, ¿sí? Ni quiero tener 100 años. Entonces, digo, de tiempo para hacer el trabajo. Entonces, la idea siempre es tratar de llegar al punto más alto que uno puede a la organización. La gran ventaja en organizaciones más pequeñas es que uno habla con el dueño, el fundador, el gerente general y se toman las decisiones. La gran desventaja de las grandes corporaciones es que lograr que alguien tome una decisión es una tarea titánica y no Sisyphe, ¿no? Por decirlo de otra manera, ¿por qué? Porque todo el mundo está cuidándose las espaldas. Eso es, pero al mismo tiempo, en una empresa grande, es más rápido y fácil hacer un proyecto que en una más pequeña porque tienen todos los recursos. cuando tú vas en un avión que vas a 10.000 metros, puedes cometer también algunos errores y tienes un montón de recursos porque todavía tienes mucho espacio. Ahora, si vas volando bajo, no cometas ningún error porque... Exacto. Cuesta caro. Entonces, en empresas más pequeñas y te puedo decir la experiencia de estas últimas dos semanas, una empresa que es relativamente pequeña, hay una sola persona que me asignaron para que converse conmigo y me dé datos. Hemos demorado dos semanas para que me pase dos planillas Excel con los datos que yo necesito. y no es que no me la haya pasado inmediatamente, me pasó inmediatamente una muestra, pero entonces yo a continuación me demoré 30 minutos, analicé y le dije perfecto esto, pero organizado de tal manera. Pasaron cinco días y pudimos tener otra reunión y pasaron otros diez días y finalmente ya está listo. Esos son los datos. Y ayer pues yo me demoré una hora. O sea, que si hubiéramos estado en una empresa grande con un recurso dedicado en el mismo día lograba el resultado que obtuve en ese lapso entre dos y tres semanas. En el mismo día. O sea, que cuando las empresas son grandes tienen estas dos caras. O sea, está la dificultad para que tomen decisiones en los niveles que tienen que tomar decisiones. Eso que está diciendo Javier. Y que eso además tiene otra expresión. Me dijeron una vez esta empresa tiene un sistema inmunológico y expulsa a todo cuerpo extraño que le empieza a molestar. Tú estás empezando a parecer cuerpo extraño. bueno, no alcanzamos a pasar de la puerta. Todavía estoy esperando una respuesta de gerente general. Pero por otro lado, si la empresa es grande, tiene todos los recursos y se puede mover mucho más rápido que una pequeña. y la otra la otra cosa que participa digamos dentro de esa dinámica de comunicación y persuasión es que en una empresa mientras más grande olvídate de hacer un un proyecto estratégico. Se va a parecer mucho más a un proyecto operacional de mejor operacional, logístico, algo de eso. Que es lo que normalmente pues uno él decía tiene que ser visión viable, tiene que ser toda la empresa. Perfecto, sí, totalmente de acuerdo. ¿Cuánto nos vamos a tardar en poner de acuerdo a todos los cabecillas de las unidades de negocio y las distintas funciones? Y te voy a hablar de una super empresa de Mazda. Es prácticamente imposible. No es que no se pueda hacer, pero nuevamente cuánto esfuerzo y atención gerencial nuestra tiene que ocurrir, a qué grado de percepción de valor tenemos que elevar nuestras relaciones y nuestra percepción de valor dentro de la empresa como Golrat o como consultor o como empresa para que ellos tomen la decisión que somos nosotros. Bueno, lo estás planteando la idea. Para terminar la idea. Al final todo esto se trata de las aprehensiones y de la confianza o la percepción de riesgo que tiene cada persona sobre el nivel de responsabilidad que tiene en la empresa. Es eso. Te iba a decir que aquí en público las cosas que dijiste al final suenan más bien a obstáculos que a otra cosa que efecto negativo o entonces son obstáculos y más bien es tarea de nosotros ver de qué manera superamos esos obstáculos. Sí pero y nuevamente siendo super simplista ya por ejemplo un proyecto donde y nuevamente la venta no la hice yo para que quede claro yo estoy de asomado en la fiesta o como dicen en Venezuela de arrocero se abrió la fiesta y me colé ya pero estamos hablando de una empresa que es la empresa más grande del mundo en producción de proteína animal ya y no hubo ningún problema o sea nos llamaron porque el que era CEO de una compañía cliente nuestro antes ahora es vicepresidente de toda la parte logística de una unidad de negocio de esta compañía entonces dijo llamen a estos manes y métanlos ahí no me importa nada entonces a eso me refiero que hay cosas que uno se sabe pero estamos en una unidad que es de alimentos preparados o sea no estamos hablando de toda la cadena ni toda la empresa o sea si todavía todavía por eso te digo no sé no sé cuánto tiempo pero en principio digamos que vamos a sacar adelante esta unidad de negocio de este proyecto de la mejor manera posible y lo que y lo que como yo lo veo normalmente es obviamente vamos a hacer un buen trabajo y lo vamos a sacar adelante uno es un uno es un pescador esquimal que acaba de cazar una ballena y esa ballena puede darle comida para todo no solo un invierno para todos los inviernos que vienen hasta que ya no quede población esquimal ¿sí? entonces en ese sentido uno también tiene que ir balanceando porque depende también a qué velocidad nos podemos comer la ballena hacerlo bien de manera que efectivamente esa ballena se repite todos los años no la misma pero usted me entiende pero es un monstruo gigante para mí ese es el el estado ideal con esas compañías grandes uno entra demuestra que sabe lo que está haciendo que sabe de qué está hablando le genera un valor incalculable desde el punto de vista que es mucho mejor que cualquier otra cosa y alternativa que tiene y la compañía lo quiere a uno cerca y eso es lo que lo que tiene que terminar pasando ¿no? Sí, pero hay un hay un riesgo en ese punto y es cuando la compañía recibe mucha información sobre las oportunidades de mejora que tienen algunas de esas son obvias y y después pues le dice al consultor bueno lo llamaremos voltea y le dice su transgerencial ¿y ustedes pueden hacer eso? Sí, bueno vamos a hacerlo aquí en casa sin necesidad del consultor porque ya nos dio la orientación ¿cómo vamos con ese riesgo? ¿o cómo han ido ustedes con ese riesgo? creo que depende del cambio que se vaya a hacer o sea si vas a entrar en una solución netamente operativa pues uno no les entrega la solución completa o sea para venderle yo no les voy a mostrar cómo se hace solo les voy a decir qué hay que hacer y le voy a mostrar la evidencia ¿quiere? bien ¿no quiere? también o sea yo lo que le estoy vendiendo es que me contrate a mí para hacerlo usted no me está contratando a mí para transferir el conocimiento antes de hacerlo el conocimiento se lo transfiero como parte del proceso de implementación si hago mi trabajo bien esta es la lógica que yo pues normalmente tengo en la cabeza si mi trabajo se hace suficientemente bien es una combinación de dos elementos ¿ya? uno que tiene que ver netamente con la solución dura logística los procesos el SOP el sistema el software todo eso pero hay otra cosa que es lo que nosotros tenemos en teoría de restricciones y que no lo explotamos lo suficientemente bien y eso no es lo que las empresas saben hacer no lo saben hacer que es la gestión del cambio o sea el análisis program que estábamos hablando antes o sea estamos hablando que en cinco días una gente entra pensando una cosa y sale pensando otra entra gente que se está matando todos los días en las reuniones diciéndose que son un tal por cual y que no se pueden ver unos a otros y al final del proceso salen tan abrazados y amigos y a ninguno los mandamos a tirarse en una cuerda por un precipicio para abajo ni hacer tú sabes tira y afloja ni ninguna el canopio el canopio ninguna de esas vainas fue puro darle a la cabeza ya entonces para mí esa es la esa es la manera ahora si uno ve y la otra cosa es que creo que en las últimas experiencias ha sido y voy a hablar de empresas más pequeñas es realmente partir desde el punto de vista estratégico es decir esta es la oportunidad que tiene usted llevar la empresa del punto A al punto B con este tipo de crecimiento y hay que hay que hacer el plan entonces no es que uno le entregue el árbol de estrategia y táctica sino que por ejemplo los lleva y los va guiando a que hagan toda la tarea simplemente por redundancia pero es por el efecto que tiene escriba los efectos indeseables haga el árbol de realidad actual haga el círculo vicioso haga la nube saque los supuestos saque las inyecciones arme el árbol de realidad futura saque los obstáculos saque las ramas negativas después que han hecho todos y están remamados ya son mucho más dócil y me refiero dóciles que están dispuestos a aceptar y a retar lo que piensan porque se dan cuenta que lo que está ahí tiene mucho sentido y después uno ya ahí sí ahora construyamos el árbol de estrategia y táctica que en la mayoría de los casos el 80% va a ser lo que ya lo que ya está diseñado pero tiene algunos elementos particulares por ejemplo en el caso de la gran mayoría de las empresas él y en los árboles de estrategia y táctica nunca puso el tema del throughput explícito y para mí eso es un error hoy en día si a mí alguien me pregunta la empresa tiene que pasar por el proceso de entender lo que es throughput de inventario gasto operación y tiene que poner todos los indicadores alineados con eso todo lo que es reporte contable no me importa haga lo que quiera pero el tablero de control de mando y de toma de decisiones tiene que estar basado en eso si eso no está tenemos un problema en la implementación serio ya esas son las ideas que tengo Daniel como para ayudarte a cerrar ese gasto pero un comentario es un rato decías tú Javier que uno en el momento en que está vendiendo no le va a explicar cómo se hacen las cosas porque quieres que te contraten pero podría parecer que el afán de uno es que uno quiere que lo contraten porque así tiene trabajo la realidad es que ya hemos lo hemos intentado armar paquetes de auto implementación si uno quiere y y si tuviéramos éxito con eso estaríamos mucho 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 más felices trabajamos mucho menos y tenemos muchos más clientes y podemos bajar los precios y tenemos más y más clientes pero eso no funciona o sea si ya las empresas que lo han hecho no es porque fueron a comprar un paquete de software y de curso y de lo que sea a alguien sino que internamente tuvieron sus consultores internos y tuvieron gente experta y que sabía cómo conducir la cosa y esas implementaciones definitivamente se movieron incluso más rápido algunas veces que las asistidas por consultores externos pero es porque en la práctica tenían el equipo que guiaba estaba adentro de la empresa pero necesita uno un guía si esta cosa es ir a cruzar el Amazonas una víbora te puede matar te meten en el agua equivocada y te comen las pirañas aunque eso parece que es mentira las pirañas no comen así tan rápido como sea en las películas pero bueno favorean si tengo una observación por favor la que quieran para o sea agradezco la pregunta pero quiero saber quiero escucharlo a ustedes también si lo que habla Daniel pasa evidentemente por el proceso de la resistencia pero también hay que hacer un análisis del consultor del personaje que está al otro lado de la mesa conversando con quienes potencialmente van a ser clientes hay que hacer un análisis dentro de la profesión de consultoría que uno va adquiriendo conocimiento y gradualmente este conocimiento que se va elevando trae una serie de limitaciones propias uno sabe tanto sobre el tema que también cambia su comportamiento y su lenguaje y las limitaciones que provienen de ese cambio de comportamiento y de lenguaje influyen notablemente sobre tu cliente positiva y negativamente en el caso de las limitaciones son negativos la mayor parte de la gente quisiera cambiar si entiende por qué tiene que cambiar es el el meollo de de la propuesta de él y en el manejo del cambio tienen que querer cambiar y no van a querer cambiar porque se les diga lo hacen porque entienden que tienen que cambiar y tienen sus propias justificaciones ahí está la magia de 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 la sirena del cocodrilo de la olla de oro de las muletas en teoría de las restricciones comprender esto más allá de todo el conocimiento de teoría de las restricciones me parece que es lo primero para poder lidiar y trabajar con la oposición interna que vas a tener obviamente si hay personal interno que ya ha recorrido su camino es mucho mejor pero creer que uno enseñando teoría de las restricciones al potencial cliente está yendo por el camino adecuado es insuficiente no hay una condición necesaria y hay que saber cuánto de teoría de las restricciones hay que explicar o hay que pedir que haya auto aprendizaje pero no el no es suficiente con esta parte y creo que comprender que el negocio de la consultoría viene también por el lado de entender cómo uno va a aportar valor me parece fantástico lo que dice Matías no es que quiero tener trabajo mi motivación no es tener trabajo el círculo dorado dice exactamente cuál es mi motivación debe quedar claro es ayudarte verdaderamente y si te ayudo al salir de acá incluso sin tener el negocio he cumplido con mi misión porque mi misión no es tener tu negocio mi misión es ayudarte a dar un paso adicional y si te acerco un poco lo implementes solo lo implementes conmigo lo implementes en un modo híbrido si contribuye a mi misión he avanzado pero ahora lo que tengo que hacer es seguir buscando al siguiente cliente que si está alineado con lo que yo quiero él si desea entonces ahí volvemos al ciclo original que lo comentamos en unas sesiones pasadas me conocen les agrado confían en mí es gradual no puedo entrar y pretender que se cierre el contrato aquí podría ser que esté justamente en el momento adecuado el cliente y si vamos a firmar un contrato en la mesa pero eso es un porcentaje ínfimo de las oportunidades que tenemos entonces yo partiría nuevamente del concepto del flujo lo que quiero es tener un montón de clientes esperando en la puerta y ahí se traduce Daniel en que el trabajo de marketing si se basa en hacer notar las recompensas potenciales de implementar una metodología y una teoría comprobados con credenciales en entidades en organismos mundiales muy grandes y que ha tenido efectos es la tarea de marketing para teoría de las restricciones el mensaje muy claro es nosotros en la teoría vamos a encontrar la explicación de cómo hacer las cosas recién compartí un mensaje con varios colegas sobre la justificación de la teoría creo que nos queda poco tiempo antes de que se apague el YouTube lo voy a leer rápidamente dice sin teoría el autor se llama Stephen Bungay y el libro se llama el arte de la acción como los líderes cierran las brechas entre planes acciones y resultados lo estoy deduciendo al vuelo entonces disculpa si es que no lo hago bien pero manda la referencia en el chat claro que sí aquí mismo en el chat la voy a colocar sin teoría todo lo que uno puede hacer es observar lo que pasa en las empresas lo que uno ve es un montón de gente haciendo un montón de cosas que no logran mucho las razones para estas acciones infructuosas son variadas sin embargo también lo son las cosas que necesitamos hacer relacionadas a ellos algunas son infructuosas porque no son lo que el plan esperaba que sean otras son infructuosas porque la situación ha cambiado y ya no tiene sentido hacerlas y otras son infructuosas porque eran las cosas incorrectas que se debía hacer en primer lugar es un resumen de un autor que yo no sé si ha leído o si sabe teoría de las restricciones pero que encaja en todas nuestras herramientas cuando vamos nosotros definiendo qué hacer qué cambiar cómo cambiar cómo provocar el cambio viene de conocer la teoría necesaria para el cambio pero también de otra parte de conocimiento que no está en teoría de las restricciones pero que seguramente sí formó parte del proceso de generar la teoría que es la de la psicología hay un libro que estuve viendo recientemente que se llama buenos hábitos y malos hábitos en el que sumariza muy bien el cambio en el comportamiento que uno quiere que sea automático en las empresas no estamos hablando de otra cosa los hábitos que vamos generando en el propio personal son hábitos que están basados en las recompensas que obtiene el personal por hacer lo que tiene que hacer todos los días y si la recompensa en el sentido de lo que ocurre después de haber hecho una tarea si la recompensa es no recibir un regaño entonces empiezo a cuidarme las espaldas si la recompensa por lo contrario es premiar el riesgo como las empresas más innovadoras que hay premiar el intentar cosas entonces ese comportamiento es el que vamos a tener entonces en este libro básicamente habla de que los hábitos son creados por las recompensas pasadas y que permanecen por esas recompensas ya no se van a borrar simplemente cambiando la recompensa se debe remover aquellos gatillos aquellos desencadenadores del hábito para que no continúen y crear nuevas recompensas para los nuevos hábitos y hacer eso en una sentada con los gerentes que a los que queremos ofrecer la teoría de las restricciones no se va a lograr pero no vamos a condiar el hábito allá me parece que la explicación de la sesión de análisis es el primer paso estamos removiendo completamente esos obstáculos como para que las personas piensen en los hábitos que tenían y digan quiero otra recompensa estoy visualizando otra recompensa estoy mirando mi sirena al otro lado del 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 cuarto y la estoy comparando con la olla de oro entonces la visibilización de esto sería para mí el otro componente que falta debemos ir preparados como personas para saber que va a haber resistencia al cambio tener estas cuatro cosas en la visión en esa primera sesión de ventas o sesión de calificación para ver si somos la persona adecuada en la empresa adecuada en la consultora adecuada para el cliente y si esto logramos hacerlo en esta sesión definida lo que tengo te va a servir y tú eres la persona o la compañía con la que deseo trabajar ya hemos dado probablemente el 80-90% del camino avanzado van a quedar algunas otras cosas que liberar lo ideal es no hacerlo en esa sesión lo ideal es como hizo Apple como mencionó Javier como ha estado haciendo yo he llegado a Javier Arevalo y a Matías Virrell yo he llegado precisamente por eso porque se han hecho conocer en varios canales que yo siento como si los conociera de toda la vida yo siento como si hubiese tenido muchísimas reuniones con ellos y no ha sido así pueden ser 5 o 6 veces que he logrado comenzar pero eso es de este lado ¿por qué es? porque ha habido un trabajo que indudablemente puede ser marketing metódico o no es marketing se han hecho conocer las charlas los videos los libros los webinars los han hecho conocer entonces cuando se sienten si yo hubiera presenciado todo esto y me llegaba una carta de Goldratt hubiera dicho vengan voy a escuchar y su trabajo estaría mucho más fácil el de convencerme porque al final no me convencen nadie me convence de algo que no quiero ser convencido la resistencia proviene de que yo todavía no sé qué tan bueno puede ser lo que voy a lograr si simplemente es bueno solo un minuto no un comentario rápido para terminar de cerrar para complementar lo que está diciendo Néstor y con lo que decía Daniel hay un libro también que recomiendo leer que se llama I hate selling odio vender ¿por qué? porque habla de que la postura de alguien que es consultor o que vende servicios etcétera debería ser como la de un médico un médico no está haciendo propaganda todos los días un médico lo que hace es construir reputación y va a través del word of mouth y haciendo certificaciones publicando paper apareciendo o sea y estamos más o menos en ese en ese canal creo yo si nos queremos diferenciar un poco de que no somos un proceso de consultoría tradicional eso era bueno perfecto este este es un tema que yo creo que lo vamos a seguir dando dando vuelta y masticando porque es el tema así que veremos la próxima semana tenemos algunas otras noticias que podemos tener y a lo mejor o estuve pensando a lo mejor lo que podríamos pensar también es reestructurar nuestra charla y tener algunas secciones pensemos eso bueno muchas gracias por la interesante conversación de hoy y nos vemos próximo jueves excelente semana para todos gracias un abrazo para todos